Daniel Ortega ¿Te comenzaste tu carrera por allá en los años 70 como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional? ¿Que lo único que buscabas era bajar del poder a golpe y bala a la familia Somoza? Fuiste la esperanza de un pueblo cansado de una familia que llevaba 40 años en el poder. ¿Si lo recuerdas Daniel? La agua está hecho un desastre. Gracias a Dios que en este país uno puede entrar y salir de cualquier iglesia, incluyendo la iglesia católica. Y profesar la religión que quiera sin ningún tipo de persecución política. Fíjense lo que está pasando en Nicaragua. Siete estaciones de radio católicas cerradas. Docenas de sacerdotes y monseñores presos y desaparecidos. Ahora Daniel Ortega se metió con la iglesia católica. Porque la iglesia católica en Nicaragua ha sido una de las instituciones más sólidas, más fuertes en contra de la dictadura. Sabemos que habló en contra de Somoza. El arzobispo de Managua era altamente alguien poderoso y que tenía una gran influencia. Pero ahora Ortega sabe que ese es el poder que tiene que acallar. Y por eso está yendo en contra de ellos. Es lamentable, es espantoso lo que le está pasando a los hermanos nicaragüenses. Pero esas son las garras del socialismo. Siete estaciones de radio cerradas, docenas de sacerdotes, curas, monseñores, presos y desaparecidos. Y 1.400 NGOs, que son esas organizaciones no gubernamentales, que ayudan al pobre a darle de comer, a ayudar en el teatro, a ayudar a la población nicaragüense cuando no tiene trabajo y el gobierno no los ayuda. Pero Daniel Ortega sabe que esas NGOs no están bajo su bota y por eso también las cerró. Por eso vamos a darle gracias a Dios donde estamos y saber que el socialismo es eso, lo que Daniel Ortega está haciendo. Por eso le pedí al presidente Biden, junto con otros miembros del partido republicano, que le den TPS al nicaragüense que vive en el sur de la Florida. A mí, con Chichuli, porque sabemos que Nicaragua sufre en este momento. ¿Cómo es posible que nuevamente los hermanos nicaragüenses tengan que vivir este azote por parte de este sátrapa? Que lo único que quiere es quedarse con el poder. En tu país, ¿por qué nadie quiere hablar? El sistema en el que estamos es muy conflictivo con esta dictadura que tenemos. Señor, señor, no puedo más. Vengo de un largo día y ha caído ya la noche. Estoy saliendo de las aguas saladas, ten piedad. La soledad es una alta muralla que me cierra todos los horizontes. Levanto los ojos y no veo nada. Mis hermanos me dieron la espalda y se fueron, todos se fueron. Mi compañía es la soledad, mi alimento, la angustia. No quedan rosas, todo es luto. ¿Dónde estás, Padre mío? Una cruel agonía se me ha detenido, congelada en lo hondo de las entrañas. Dame la mano, Padre, apriétamela. Sácame de este negro calabozo. No me cierres la puerta, por favor, que estoy solo. ¿Por qué callas? Mis gritos llenaron la noche, pero tú permaneces sordo y mudo. Despierta, Padre mío, dame una señal, siquiera una, de que vives, de que me amas, de que estás aquí ahora conmigo. Mira que el miedo y la noche me rondan como fieras, y solo me quedas tú como única defensa y baluarte. Pero yo sé que la aurora volverá y me consolarás de nuevo, como una madre consuela a su niño pequeño, y la armonía cubrirá los horizontes y ríos de consolación correrán por mis venas. Regresarán mis hermanos a mi presencia, y habrá de nuevo espigas y estrellas. El aire se henchirá de alegría y la noche de canciones, y mi alma cantará eternamente tu misericordia, porque me has consolado. Gracias, gracias, Padre mío. Hurtado Jiménez, propietario de las casas de empeño Prisa, manifestó que está conversando con abogados de Estados Unidos para iniciar una demanda internacional contra el Estado de Nicaragua en caso de que no le regresen inmediatamente todas sus propiedades y la empresa, que tiene una inversión que supera los 5 millones de dólares. El gobierno de Ortega se tomó esta semana 38 sucursales del negocio, según el afectado, sin que se le hayan notificado las razones. Hurtado conversó con el diario La Prensa y aseguró que el consulado de México, país del que también es originario, mostró su interés de apoyarlo en el proceso. Además, aseguró que se comunicará con su socio inversionista principal de Estados Unidos para comentarle la situación de la empresa y que también acuda al Departamento de Estado para interponer la denuncia contra Nicaragua. ¡Cristo tiene poder! ¡Las cambias de Cristo tienen poder! Bueno, él sí es un verdadero líder, porque él ya dio el precio, ya pagó el precio por nosotros. Un político jamás se va a poner ahí delante de ustedes para proteger a los demás. Nunca. Ustedes son un pueblo igual que nosotros, que va a los hospitales y no hay medicina. Son un pueblo igual que nosotros, que va al supermercado y todo está más caro. Son un pueblo que igual que nosotros el salario no les da. Son un pueblo igual que nosotros, que cuando se jubila le dan una tontera. Son un pueblo igual que nosotros, que no se siente bien y no se siente libre. Ustedes no se sienten bien y no están aquí frente a su gente. Nos conocemos. Somos un pueblo chiquito. Todos nos hemos clavido las caras en algún momento. No somos sus enemigos, ni ustedes son los nuestros. Es hora de hacer un cambio real. No importa que estén ahí, pero lo importante es lo que esté en su corazón y ustedes en su corazón no sientan deseos de hacerle daño a este pueblo. Eso es lo realmente importante. Que cumplen órdenes, lo sabemos. Sabemos que muchos de ustedes están ahí porque deben alimentar a sus familias. Porque tienen miedo. El pueblo lo sabe. Igual que sabemos que mucha gente del pueblo no sale a las calles por miedo, por terror. Porque somos un pueblo que ha vivido guerra y no queremos más guerra. Que la paz, el amor de Dios nos llene a todos. A ustedes y a nosotros. Miren, aquí estamos. El mismo sol nos quema. Y ustedes nos quema más porque están de negros y con bajos. El mismo sol nos quema. No tenemos necesidad de estar en esto. No tenemos necesidad de estar enfrentándose. Si somos hermanos, ¿en qué nos han convertido? En animales, en perros que se peleen porque les dicen, peleense. No. Ni ustedes son perros ni nosotros tampoco. Somos ciudadanos y hermanos nicaragüenses que merecemos vivir en paz. Con nuestros sacerdotes y especialmente con nuestro señor, monseñor Rolando Álvarez. En estos momentos, me dirijo aquí como un matalpino en el exilio para solidarizarme y demostrar nuestro apoyo a nuestros sacerdotes, a nuestro monseñor Rolando Álvarez, que en estos momentos se encuentra secuestrado por la policía dictatorial. También queremos solidarizarlo con todo el pueblo católico de Nicaragua. Que tanto ellos como nuestros sacerdotes están sufriendo la represión de un régimen, de una narcodictadura que lo que quiere es dejar a nuestro país en sangre y muerte. Muchas gracias. ¡Rolando, amigo, el pueblo está contigo! ¡Rolando, amigo, el pueblo está contigo! ¡Rolando, amigo, el pueblo está contigo! Queridos hermanos nicaragüenses, hombres y mujeres libres de pensamientos y libres en esta gran tierra. Estamos enfrentando momentos turísticos. ¡Satanás está desatado en nuestra nación! Las hordas del mal quieren gobernar nuestra nación, quieren censurar y acabar de una vez por todas nuestra religión cristiana. Católicos y evangélicos, hoy más que nunca tenemos que estar unidos en oración, en ayuno, en vigilancia. En la consigna que nosotros invitamos a que todos la pongan en alto a la represión hacia la iglesia católica.